Signos y símbolos de la iniciación cristiana Los sacramentos de iniciación cristiana son tres. Bautismo, confirmación y primera comunión. El bautismo El bautismo es el primer sacramento. Gracias a él, renacemos a una vida nueva y pasamos a formar parte de la gran familia de Dios, su iglesia. Con él somos incorporados a Cristo. Se nos da la fe como un regalo y recibimos el perdón de nuestros pecados. Bautismo significa literalmente sumergir. Por tanto, el agua en sí posee los simbolismos de muerte y vida simultáneamente. Es muerte porque al sumergirnos en ella participamos de la muerte de Cristo. Y al mismo tiempo, al resurgir de ella, somos purificados y partícipes de su resurrección. El bautismo también es considerado un acto de iluminación. Es una luz de fe que brota del conocimiento de Cristo y su misterio. La palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. La unción del óleo, dice Benedicto 16, es el primer modo de ser tocado por Cristo y por su Espíritu, en el cual el Señor atrae a la persona junto a Él. Por lo que el óleo se puede entender como la fuerza de Dios, un signo de salvación con el que nos ungimos en nombre de nuestro Señor. Con el bautismo somos constituidos como reyes, sacerdotes y profetas. Sacerdotes, porque estamos llamados a ofrecer sacrificios y oraciones a Dios, por las necesidades de nuestros hermanos, familia o nuestra comunidad. Profetas, entendido como el que habla de parte de Dios. Si somos profetas, a esto estamos llamados, a hablar, a enseñar de palabra, pero no cualquier cosa, sino lo que Dios nos manda. Estar al servicio de la verdad, del bien, de la vida. Reyes El reinado del que hablamos es el de Jesucristo. Cristo es rey en la cruz, rey coronado de gloria y de espinas. Su reinado es un reinado que se muestra con el servicio en bien del otro, no hasta dar la sangre, sino hasta dar la última gota. Servicio hasta el extremo. Fragmento extraído del artículo Signos y símbolos de la iniciación cristiana, escrito por Luis Arturo Guzmán Ávila, para el número 257 de la revista Vida Pastoral.